Bueno chavales, aquí MrCraft en Minecraft Y bueno, aquí estamos en el salidor de New Age Gamers De los juegos de Minecraft Hombre, los juegos de Minecraft Y aquí estoy con el gatillo Y Albertron Empezamos en 10, así que venga Aquí MrCraft En Minecraft Alvaroca, tranquilo, eh, tranquilo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, tengo, eh, cosas Yo también tengo cosas Albertron, si puedes escóndete en lo más profundo Cuidado, cuidado, detrás ¡No hay! ¿Qué haces? Vale, perdón, perdón, perdón Eh, cuidado, cuidado, viene uno con el... Con el par de diamantes Huye, huye, huye Que me han matado la primera ¿Y por qué, tío? Siempre te matan, eh, Albertron Es un nude Eh, eh, tío Detrás, tío, detrás, detrás Corre, corre, corre No ha matado, tío, me ha matado No, me ha matado Ahora tienes el nude, eh Sí, pero yo por lo menos he corrido Y le he pegado una guanta al tonto ese Tú seguro que no Sí, que estoy los tres para ti Es que, es que desde luego Bueno, pues nada, espero que os haya gustado Darle like, favoritos Y... Adiós Adiós Albertron Tío, has hecho un vídeo en el que duras solo tres minutos Bueno, 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 chavales Eh, aquí me JuroCraft Eh, aquí me JuroCraft En Minecraft En Minecraft Y, bueno, aquí estamos en el salidar de New Age Gamer de Survival Games Bueno, Albertron y... Albertron y... Albertron y el antillo Es tonto Hola, YouTube Hola, YouTube Albertron Amigos, hola, amigos Tengo dos diamantes Tengo dos diamantes ¿En serio? ¿Y palos? No Toma un palo, toma un palo ¡Dame un palo! Un palo Cúbreme, cúbreme Tengo cuatro palos Cúbreme Vale, vale, vale Y un arco Eh Vámonos Hachos, se están pegando ahí, mira Ostras, tiene espada, tiene espada, tiene espada Buena ahí, buena Mata la meta, dale caña, dale caña Cago en la mar, con un palo Lo voy a matar Con un palo Otro Eh, eh, la espada para mí Sí, sí, pero vamos a matar Oye, Albertron, venga Ya voy ¿Habéis matado al que me estaba atacando? Sí Sí, me he matado a gente Me he matado a mucha gente Qué malo soy, eh Tienes algo A ver Esto va a mí Esto va a mí Tomad esto Dame armadura y yo os doy pollo Tomad el otro Tomad Tomad Eh, dame unos zapatos Unas botas Tomad, Albertron Toma, Albertron Esta es mi afuera ahí, ¿no? Tienes, te la he dado Ah, vale, sí Dame unos zapatos, Albertron Vale, espérate Ahí los tienes Vale, gracias Venga, ¿a dónde vamos? Eh, ¿tenéis flechas? Sí Sí, sí, yo tengo unas cuantas Lánzalas Sólo tengo cuatro Que te dé el gatillo otra, si no se ha agarrado Eh, un gatillo Yo tengo quince Oye, ¿quedamos tres? No No, no, no Quedamos cinco Vale, bien Uy, perdón Eh, vámonos Venga, a matar a gente A matar a peña Vámonos al lago, oído Eh, vamos a follar O sea, gatillo Olé, un cuenco, voy a cogerse Un cuenco tibetano Nooo Yujuuu Ah, te estás pegado Te has pegado Me quedo Me quedo un corazón, ¿sabes? Es verdad, tienes dos Albertron, estamos en el lago Ya voy Ya voy para allá Eh, hay gente Hay gente Sí, 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 hay gente Sí Arrea un cofre Hay gente, Albertron, ayuda, Albertron Necesitamos ayuda Sí, sí, yo estoy mal Yo estoy mal Vale, vale, pues yo te dejando Le damos ayuda, Albertron Ya voy Si con el arco puedo darles ¿En qué lago estáis? No os veo O sea, es el único que hay Verá, verá, es que hay por ahí sueltos dos ¿En el lago ese tan grande que hay ahí? Claro Sí Es el único que hay ¿Qué has cogido? Una pechera de hierro ¿Un pechote? Sí, un pechote De esos que te gustan tanto Vale, te veo, Albertron ¿No tendrá alguien detrás siguiéndome? No, no, no Y si viene alguien le pego un flechazo Vale, hay alguien Toma No había nadie, tonto Qué cachondo eres, eh, Gatete Eh, vale, ¿qué ha pasado? Otra vez auto-memory ¿A que sí? Sí Vaya, por Dios Hasta luego, vámonos Mira, si quieres ahora te lo soluciono, ¿vale? Lo de auto-memory Adiós, Albertron Chaito ¿Tienes un diamante? No Yo tengo uno Yo cinco ¡Oh! Y antes me has dicho que no tenías Que no tengo tanto Ya lo sé Venga, vámonos al medio porque van a estar allí Más al B Entonces quedamos, ¿cuántos? Cuatro Los otros dos Los otros dos, y los otros dos que también son team Claro Vamos a por ellos Eh, llevo un cofre Eh, llevo un cofre ¿Pues no están aquí, eh? Hacho ¿Qué? ¿Ha visto lo que ha dicho Alberto? Ya ¿El qué? Es que eres tonto, eh? ¿Qué ha dicho tú con otra señal? ¿Es que eres tonto? Cuidados calientes Eso borralo, eh? Que no me he dado cuenta Madre mía Es que se me ha olvidado una vez que estamos grabando No es por nada, ¿sabes? Eso está bien, eso está bien Eso es ser natural Tío, en serio Cuando grabemos quita eso, ¿vale? Que si... Una vera Es que voy a quitar Eh, 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 un gatillo ¿Qué, qué? Tengo un diamante ¿Dónde estás? Aquí Ya voy Chao, chao Ahí va, no me pegue Toma Ocho, para los tengo, eh Venga, vámonos al medio Yo creo que van a estar en el medio ahora, eh Sí, ahora yo creo que sí Eh, chicos, ¿qué vais a comer vosotros hoy? Ocho, y... Vaya tema del vídeo Eh, A X, eh Madre mía Sabes más que sobra que esto lo puedes editar O sea, que quita esto luego Pero, ¿sabes una cosa? Que la gente no quiere Quiere... Vídeos editados Quiere vídeos naturales Y ellos que saben si están editados esos naturales Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vale, vale, me espero En gatillo 97 Toma Me he tirado, eh Pues ya voy yo también Estoy bien, estoy en el centro No estás en el centro que te estoy viendo Ha hecho, estoy en el centro Ahora sí estás en el centro Ahora sí, ahora ya cruzó la línea Ay Lo sé, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde estás? Allí enfrente de ti Pero... ¿Vienes para acá? ¡Sí! ¡Ooooy va! Hacho, no me pegues a mí No te da Ayuda, 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 ayuda Me mata, me mata Uno muerto Hacho, tío, que le estoy dando Me cago en la mano Venga, pero muérete ya Venga, pero muérete ya No, ha tirado una enderpearl Vete para el lago Vete para el lago Para el lago Sí, 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 lo veo, lo veo Muerto, muerto, muerto Que bueno en todo, se me ha escapao Que bueno, entonces... Estoy tirando flechas Al lago, eh, al lago Eh, me mata, me mata Tranquilo, tranquilo Me ha matado, tío Pégale una guanta Corre Venga, tío, venga Tú puedes Acaba con él Acaba con él ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ganadores de la competición! ¡Toma! Espero que os haya gustado Dadle like, favoritos Y hasta la próxima Adiós